O sea, se lleva con... Sí. No, y este... Yo ayer me puse a pensar eso. De que... Hay muchos de que cuando entran a un canal... Es como que se la pica como que ellos fueran los dueños. Ajá, los dueños. Y yo siento que en realidad uno tiene que ser como los negociantes del mercado. Atraer a la gente. Porque donde uno más humilde es, más atrae a la gente. Porque la gente dice, hey, me gusta porque ellos no se la pican. Porque son un canal aquí, son un canal allá. O sea, das para que te llegue más público a tu negocio. Vaya, por ejemplo, hay muchas mujeres en el mercado dichas, bonitas. Bien bonitas. ¿A dónde digas, Chep? Pero ellas no son de las que... Ay, porque están en el mercado... No, al contrario. Venga, mi amor, ¿qué le vamos a dar? Venga, mamita, venga, venga. ¿Qué le vamos a dar? Venga, mamacita, venga. Busque, mire. Si no tiene... A ella le pide el mercado. Porque a ella le vientan a uno la... Busque, mamá. Busque, busque. Toque, mamá. Toque, toque. Chucho. ¿Qué le gusta? Ay, Chucho. Miren, aquí le tenemos, le tenemos bien aquí. En los equestres, en el cuadro, en el cuadro. O sea, es como que ellas atraen a su gente. Pero imagínate, vaya. O sea, la señora que nosotros también siempre le compramos, pues a la señora, ¿qué le vamos a dar, mamá? Que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que lo otro? Es bien amable. Pero uno llega a otro lado a comprar. Es como la muchacha donde vamos a comprar los pescados. Que ella es bien amable, va. Está bien muchacha. Y ella es bien amable con nosotros cuando llegamos. Y siempre que nos mira, siempre nos habla. Así se alegra, Jenny. Si no, le va a gastar tres dólares. Pues sí, pero hay gente que, aunque tenga necesidad de vender, pero es bien amargada. Cuando uno llega, no me acuerdo a dónde fuimos la vez pasada, que nos contestaron bien, bien. No, no, vamos a ir muy lejos. Pase. Pase, Marito. Sí, no nos vamos a ir más lejos. Mira, a veces uno, por aquí a este lado, a veces uno quiere comprar unas tortillas, no se puede. Porque, o sea, la gente lo mira a uno con una cara y de que se abre la cabeza y no te venga las cosas. Buenos días. Y el río va a pasar, ¿qué? El segundo ya, Marito. ¿Tercero? Porque a la niña, pues. Y a la Gabrielita. Y más puede con el niño y el piernito. ¿Vaya a ayudar? Primero, un niño, pues el bote mejor. Pero como el pequeño no le puede quedar, ¿verdad? Yo creo que va a caer más rápido Chepe que el win. Y la voltea más rapidito, como que dice, ya está loca, ¿quién es? Yo creo que el... Ahora le dijo Chepe. Vaya a un caballo, ese ya como es precioso. ¿No lo regala? A Gabriel te regalar, dice, ¿para qué? Él los hace así, dice. Dios. Se parece al niño que sale en la era de hielo. ¿Es el niño? ¿Para que sí? ¿Es el cortecito? Ajá. Pero el más grandecito, más que el cortecito que ya han hecho. Chepe, es que el río le irá a cruzar Chepe. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar Chepe? Ay, sí, sí. Es que es mejor que lo vea pasar al pila. Sí, porque es carajo. ¿Para pasa la mujer y usted no llega Chepe? ¿Qué quiere decir que es peor? Imagínate la otra señora, la que trabaja allá arriba. ¿Qué pasa aquí todos los días en arriba? ¿Cómo le cuesta a la gente? ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar? ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar? ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar? ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar? Sí, pero la mamá te va. Vamos para abajo, muchachos. ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar? Pues sí, ¿quién botó esta moneda? Bueno, para matar a la bicha. Ah. ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar? Sí, le ha andado una... ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar? No, no se le va a cruzar. No se le va a cruzar. ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar? Sí, sí. ¿Qué quiere decir que no se le va a cruzar? Sí, sí. Un desayuno típico en Guatemala. Ajá, pero no se le va a cruzar. ¡Ahí no se le va a cruzar! ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos a cruzar! Bueno, pero es que es alto, ¿verdad? Miren cómo va al río ahora, gente. ¡Vamos a cruzar! Puro monkey monkey Si A la gente si le cuesta Señor Presidente de la República Le exigimos un puente para este río Después le vas a querer venir a votar No No Ay a la riega Si es guapisima Porque vos tenes esa fama Esa fama Es guapisima Ey Mira como mira el rico al pobre Mira como anda la mano Ves vos quieres que le de la mano Es re tramposa Dígale Dígale Ah Kenny Si no la anda sucia Venga la mano Ay como ha cambiado solo fue que duerme Y enrique Por chata va Ey mira hasta como Al nivel en que ha llegado ahorita Quisiera morir Me de una buena peda El chefe de mi va que es el Ve Ve El teléfono Si es loco va No Me dieron ganas y para no estar ahí Bueno vamos a venir a tomarnos una chelita No Le dio sed y pico al boneco No Osea que vengan ustedes yo los veo No ya no tome Que se tomen unas coronas Ey cuando mira un día Ve el ya esta de vacaciones que le venga Ah si ese desgraciado va a ser paja que va a venir y que va a venir Pero ese es mas mentiroso que el presidente No se si como ciudadano si Ya se mentir Ya Gabriela 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 Noemi De Bukele 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 Amor Sí De Bukele De Bukele De Bukele De Bukele Que Calle Y se puede volver crónica ese es el problema que se me quites para que usted lo o cuando se cansan ya queda esa toja así no está bien reseca no puedo caminar medio ayer se fue a la camina ahí también ella es cansadísima cámara la llegué súper yo quería que yo haga lo que me hubiera como me fue a hacer más que como le las cansan y la misma flema le tengo que levantar y es que el pecho se siente como que lo tienen presionado uno de ellos la misma tenés ahí para estar yo gracias a dios y a mí eso me quedó la tos nada más a la que estuvo molestando ayer fue el vómito el vómito y el dolor de hueso que yo sentía que como que todo me estaba estrabando no y yo cuando la Wendy me llamó yo dije no es para nada bueno dije yo porque ya anoche dije yo algo ha pasado dije yo se estaba bien doblada bien vencida la pobrecita yo me imaginé que me iban a sacar yo me imaginé eso que me iban a sacar a usted para reciclar porque o sea estaba tirando lo viste allí no y el que veníamos ya venía lo previsto dice es que miraba los movimientos de la tarde eso se imaginó que le iban a sacar ah mira que guapa y anda con un sumango allá la re guapísima no dije que ahí si es manguera va tu madrina pero tu madrina la que me robaste no porque la Andrea no la tenía no ni otra madrina la que me robaste la que me robaste ladrona por cierto esa luz para la niña blanquita desgraciado si ya le voy a contestar niña blanquita como desde la semana pasada pasamos unas semanas si nadie le manda un correo quien yo no tengo el correo de ahí ah pues por eso entiendo mensajes pero que paso con ella pues ¿cóis? ¿cóis? este no